Tantas veces me mataron Voy a la desgracia a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro Fui solo y llorando Hice un nudo del payoé Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuántas noches pasarás Desesperado Y a la hora del naufragio Y de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Error 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 Gracias.